Amigos, muy buenos días. Estamos en mi huerto. Vamos a cortar pasto para los cubos. Lo necesario para cortar pasto del cubo y lo que vamos a necesitar necesariamente es la cegadera. Y luego vamos a empezar a cortar. Como ven, este pasto es naturalmente trabajado acá. No he trabajado con jabón. He trabajado con el guano del cubo. Amigos, muy buenos días. Estamos en mi huerto. Vamos a cortar pasto para los cubos. Lo necesario para cortar pasto del cubo y lo que vamos a necesitar necesariamente es la cegadera. Y luego vamos a empezar a cortar. Como ven, este pasto es naturalmente trabajado acá. No es trabajado con abono. Es trabajado con el guano del cubo. Como les dije, amigos, en el anterior video, nosotros alimentamos al cubo y el cubo se alimenta. Y ahora, como les he dicho esa parte, esa frase, ahora nosotros le damos pasto a él y el guano nos da ya también para trabajar pasto y para darle a él. Como ven, la mayoría de la gente se está poniéndose a criar cubos. Algunos se ponen, están trabajando choclo para dar su chala al cubo. En esta vez, en esta vez, pero nosotros en mi huerto ponemos cada año siempre un... como siembramos reglas. Y este reglas, por lo menos de tres, cuatro meses, ya tenemos que cortar otra vez. El resto de reglas solo se corta tres o cuatro veces nomás al año. Miren, como ven, estos también ya están a punto de... ya no... para que no se hagan cortar. Es que... Es que cuando cortemos seguido, el pasto se vuelve... Como ven, esto es lo que vamos a cortar recién y esto es lo que hemos cortado antes de que cortemos esto. Amigos, estarán diciendo cómo se planta reglas. El reglas no se planta, solo se... como la cebada se... se taca nomás, se siembra nomás así con... lo tiran nomás al suelo y eso lo mezclan con la tierra y eso solito crece con el agua. En esa parte, esa parte, lo que les estoy diciendo, eso hacen cuando estamos en... cuando hay calor, cuando no hay lluvia todavía. En esos tiempos, solo utilizan aspersión de los... de los canales para jalar y... regar. Y en estos tiempos, ahora, la mayoría de la gente no se ponen a regar ya con aspersor. Como la lluvia está lloviendo fuerte, cada vez ya no necesitan instalar aspersor para que esté regando. La lluvia nomás se lo riega gratis. Porque en aspersor, algunos aspersores... Bueno, pero la gente se malogra, gastan plata y... por eso la gente se reniega y pide lluvia. Y con la lluvia nomás, ellos trabajan felices y contentos. Amigos, como les dije, este pasto he cortado lo suficiente para darle a mi cuy, pero no le voy a dar ahorita ni bien cortado. Voy a hacerle secar todavía en el sol para darle al cuy. Es que cuando le damos, algunos dicen, traen así mojado nomás ni bien. Cuando la lluvia llueve, eso no vale. Porque cuando le das así mojado con agua nomás todavía, orina, agua y muy, muy barro ya también hace su jaula. Cuando así, en este tipo, así en esos tipos de reglas falares, en esos alfa, alfa, en esos primero tienes, lo primero que tienes que hacer es hacer secar. Por lo menos un día o dos días así, si tienes harto pasto, por lo menos dos días. Y así si tu mamasa es, bien extendido, bien tendido, tienes que hacerlo secar en el corazón. Este era un video, amigos, hasta otro próximo video.